Muchas gracias al señor presidente como representante de este club con el que me van uniendo cada vez más cosas. Y esta última ha sido plantearnos algunas reflexiones. He traído unas diapositivas para que nos sirva un poquito de… yo soy un poco anárquico en mis intereses. Entonces, bueno, para que no os perdáis del todo, yo voy a intentar… bueno, hice unas cuantas diapositivas que os servirán un poco para seguir la exposición. Pero realmente he venido a conversar con vosotros. Es decir, a mí lo que me interesa, de acuerdo a lo que hablé con Sergio, es transmitiros lo que viene de este título. Los que estáis aquí, supongo que sois la mayoría padres y madres de tenistas. Estoy viendo por ahí gente joven también, que no sé si también seréis ya tenistas. Y yo creo que hay una serie de premisas, de cuestiones que todos nosotros deberíamos estar obligados a cumplir, sí o sí, cuando adoptamos una decisión tan importante como es acompañar a un deportista. Y ya si es tenista, pues tiene unas características diferentes. Esta mañana hablaba posiblemente con la persona que, desde mi punto de vista, que más sabe de tenis en la región de Murcia, que es Antonio González Palencia. Bueno, es que además tuve la suerte de estar hace muchísimos años cuando nos tocó gestionar un tenista un poco más complejo, como era Nico Almagro. Y él me hablaba de los padres, de los chicos, de lo que es este mundo del tenis y cómo ha cambiado. Yo no sé si se ha mejorado con el paso del tiempo. Yo empecé a trabajar con tenista hace 33 años y me decía una cosa que era importante. Y al final a ti te buscan aquellos familiares, aquellos clubes que parte de los deberes ya están hechos. Y por lo tanto, a lo mejor, tengo la suerte también de encontrarme, a lo mejor con los que menos pautas psicológicas necesitan, no lo sé. Y tampoco voy a hacer una comparación de si aquello era mejor o esto. No es una cosa que me preocupe en esencia. Pero sí tengo una cosa clara. Lamentablemente no lo hacemos bien, o en general bien. Pero no lo digo esto como acusación de nada, sino porque, sobre todo las madres, sabrán que cuando los niños aparecen, aparecen sin libros de instrucciones. Y a partir de ahí tenemos que intentar empezar a educarlos. Y los educamos muchas veces por ensayo y error. Cuando estamos en el mundo del deporte no deja de ser otro ensayo y error. Y muchas veces no sabemos si hacer una cosa u otra es lo mejor. Entonces, bueno, vamos a andar en este tipo de cuestiones. Y yo cuanto queráis. En principio, el planning que me he hecho ha sido estar hablando con vosotros unos 45 o 50 minutos más o menos. Y luego abrir un debate para preguntas y cosas. Pero tampoco nadie tiene que esperarse 50 minutos a preguntar. Si hay alguna pregunta, por favor, hacedla cuando consideréis. Pregunta, reflexión o lo que consideréis pertinente. También quiero avisaros una cosa. Mi forma de hablar a veces puede llevar a pensar que busco culpables en una película. Esta película no es culpable. Pero nadie es inocente tampoco. Es decir, si tenemos un niño que hace tenis, es un deportista. Es un deportista, es un deportista, unas características concretas. Luego hablaremos de algunas cuestiones. Y creo que todos los que estemos cerca de ese tenista tenemos responsabilidades. En principio, cuando pensé en esta charla, pensaba fundamentalmente en padres, y me alegro porque lo que más veo aquí son padres, pero no se me olvidan los entrenadores. Entre otras cosas porque ellos también tienen su misión. Y al final me gustaría incluso llegar a conexionarlo todo. Es decir, porque al final esto no es una suma de cosas. O el entrenador y el padre y el tenista van en la misma línea. O no tenemos tenista. O por lo menos no tenemos tenista con posibilidades de hacer cosas que nos gustaría que se hicieran. Bien. Entonces decía, si suena en algún momento la posibilidad de que estemos buscando, o sea, o que yo parezca que estoy buscando culpables, no es esto. Pero sí soy tremendamente crítico. Hace 30 años era más prudente y ahora soy menos. Porque quizá ahora me lo puedo permitir. Pero, insisto, no busco tantos culpables como que seamos lo más responsables posibles con esta cuestión. Me tranquilizo que esté ahí porque así sí me pierdo con esto. Es que hemos tenido que hacer un apaño para que pudiéramos... Pero qué bien funciona, por cierto. Bueno, mirad, aquí hay un error. Me di cuenta esta mañana, no lo he cambiado y quería aclararlo. A ver, mental y psicológicamente es lo mismo. No, la cuestión es la siguiente. En esa diapositiva debería ponerse. ¿Se entrena físicamente? ¿Se entrena técnicamente? ¿Vale? Y, por lo tanto, luego me hago la tercera pregunta. O sea, ¿se entrena físicamente? ¿Se entrena? ¿Dónde pone mentalmente? ¿Leer técnicamente? Y, final... Claro, es que como me gusta ponerlo, pero me han prohibido pasarme de un círculo. Estoy aquí un poco condicionado. Pero, bueno. Se entrena físicamente y se entrena técnicamente. Esto nadie pone dudas. Ninguna, seguro. Y, además, en este club, que yo lo conozco en la parte de tenis por dentro, sé que es así. Y nadie tiene, como digo, ninguna pega al respecto. Es decir, sabéis que vuestros hijos, los que seáis de este club y los que seáis de cualquier otro club más o menos similar, tenéis vuestras horas de tenis en pista, que es la parte técnica, y tenéis vuestras horas de preparación física, que antes o después, en el grupo que estén vuestros críos, entra. Y, fantástico y fenomenal. Sin embargo, cuando en este club... Por eso he dicho antes que veréis que yo soy un poco cañero. Por favor, respondedme con la misma caña que a mí me gusta mucho. Cuando en este club, por ejemplo, se planteó el introducir un entrenamiento psicológico, no todos querían. Y es curioso. ¿Por qué no es posible un deportista que entrene técnica y físicamente y no entrene la parte mental? Y alguien podrá decir, con acierto, no todos los deportistas tienen psicólogos, claro. Pero eso no quita que ellos intenten trabajar lo mental. Eso no quita que existan muchos libros de Nadales y de cosas por el estilo, que nos leemos y creemos que a partir de ese libro y cuatro consejos que tenemos ahí, pues intentamos de alguna forma enseñar a nuestros hijos, o sí, a los chicos que están en nuestra responsabilidad, pues alguna cuestión a nivel técnico, a nivel mental. O puede ser incluso que los entrenadores, en un sobreesfuerzo, digan, bueno, pues voy a hacer lo técnico, lo físico, y encima voy a intentar dar algunos consejos psicológicos. Bueno, pues al que le vaya bien, bien. Pero pensar una cosa, todo lo mental se entrena. Por eso muchas veces cuando un padre llega a un psicólogo, porque el chaval no funciona demasiado bien, o por las cuestiones que sean, claro, este llega y te viene con el diagnóstico dado. Es decir, no es la primera vez que se te sienta el padre, aquí hay algún psicólogo del deporte, y espero que no me dejes mentir, que te dice directamente, no, mi hijo lo que tiene es un problema de falta de confianza. O de falta de motivación. Bueno, no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que, aun siendo así, o la estrategia que yo utilice para mejorar esa confianza o esa motivación, insisto, la entreno diariamente, o por lo menos con relativa sistematicidad, o difícilmente se nos pondrá la cosa. Mirad, hace 33 años, como os decía, yo empezaba a trabajar con tenistas, y a mí me ha gustado siempre ser, por lo menos mínimamente honrado en mi trabajo. Y yo al club, a los que seáis más mayores, a lo mejor suena este nombre, el que me ofreció aquel trabajo como psicólogo del deporte fue José Luis Muyor, que estuvo ya como entrenador en el Olympic Club, que luego fue el Club Grana, posteriormente se fue a Los Conejos, en Molina, y él me dijo, bueno, me interesa un psicólogo tal, yo en aquella época sabía que se jugaba con raquetas de tenis, y poco más, lo que sabía del tenis. Y entonces, muy buenas, Sergio, y entonces yo le dije a él, digo, mira, yo te voy a pedir dos o tres meses para enterarme de qué va esto. Y una de las cosas que hice fue ver partidos de tenis y demás. Recuerdo que fuimos, nuestro primer torneo, bueno, nuestro primer partido de tenis, fueron en el Club de Tenis de Molina, y yo fui allí, simplemente como espectador, porque realmente no conocía gran cosa del asunto. Y a los chavales no les fue demasiado bien. Y entonces me acuerdo de un padre que salió de allí diciendo, ves, ni con psicólogo se gana. No somos malos, no somos gente que con una pocina especial se pueda conseguir que la cabeza cambie. Mirad, os voy a poner un ejemplo y lo vais a comprender enseguida. Supongo que aquí, no quiero que nadie levante la mano, ni nadie se desnude psicológicamente aquí, pero supongo que aquí habrá gente, por ejemplo, que le preocupará mucho, digamos, el que las cosas se hagan de una manera determinada. Y cuando no se hacen de esa manera determinada, como que nos frustra, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en que tú tienes un orden en tu casa y si aparece ese, por lo menos yo en mi casa que tengo adolescente, el adolescente típico, ¿no? Y lo desordena todo y tal, pues uno incluso hasta termina enfureciendo o termina poniéndose mal. Ese momento de descontrol emocional, ¿no? Por el desorden o por lo que sea, no está bien. No está bien, por mucho que ellos se han ordenado. No está bien desordenarse emocionalmente. Sin embargo, ¿alguien se ha planteado en algún momento que yo debería modificar ese comportamiento? Vale, pues, todo lo que hagáis mal en vuestra vida, a nivel psicológico, que nunca os hayáis planteado cambiarlo, es lo que le estamos pidiendo al tenista, sin haberlo aprendido nunca, que lo modifique. Y eso se puede intentar, no siempre se va a conseguir, si se intenta y se consigue, desde luego, como decías, con un entrenamiento psicológico, y desde luego, y eso lo hablaba antes con el presidente, no va a ser ni en el corto ni en el medio plazo. Va a ser a muy largo plazo. Otro ejemplo para que se vea todavía más claro. Posiblemente, vuestros hijos tenistas, ahora mismo, sean capaces de hacer una derecha y hacerla muy bien. ¿Verdad? ¿Alguien recuerda hace años, cuando por primera vez le intentó dar de derecha a la pelota y era incapaz de darle? ¿Unos cuantos entrenamientos han pasado desde entonces? ¿No? Vale, pues, algo similar. Insisto en esto, porque todo lo que vayamos a decir a partir de ahora, no va a surgir por arte de magia. Va a tener que surgir con trabajo. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. O bien, entiendo el entrenamiento psicológico, o sea, la parte psicológica, como la tercera pata del individuo, y fijaros que digo individuo y no digo tenista, por lo que voy a decir a continuación, o ya sabéis que tenemos un tenista que está parcialmente entrenado. No digo mal, porque física y técnicamente probablemente esté muy bien entrenado. Y a lo mejor es tan bueno física y técnicamente que también mentalmente, pues, desarrolla cosicas, pero no está entrenado mentalmente. Sabéis que el número, bueno, ya no es número uno ahora mismo, pero el mejor tenista español ahora mismo está con psicóloga. Supongo que esto lo sabéis, ¿no? Sabéis que está en Valencia y sabéis que la lleva, no la que pensáis, sino que realmente la lleva su maestra, que es una amiga, Isabel Balaguer, que es una gran psicóloga del deporte. Alejandro, te acordarás de ella, ¿verdad? Vale. Pero hay más. Encima, cuando enseñáis psicológicamente a vuestros hijos se ha funcionado de una manera determinada en el mundo del tenis, acordaros que le estáis enseñando cosas que lo ideal es que se generalicen al resto de parcelas vitales. Por lo tanto, y esto es una cosa que a mí siempre me gusta recordarle a los padres, vuestros hijos son personas y después son tenistas, no es a la inversa. Y diréis, qué tonta acaba de decir este psicólogo, porque ustedes lo sabíamos nosotros. Vosotros sí, pero los padres que yo conozco no. ¿Vale? Por eso yo siempre tengo que recordarlo. Entonces, otra cosa interesantísima es justamente eso, ¿no? Es decir, que estos chiquillos, si aprenden, por ejemplo, cómo, un ejemplo muy obvio, cómo regularse emocionalmente, que no terminen llorando en la pista, que no terminen gritando, que no terminen tirando la raqueta, que no terminen tirando y tal, probablemente vamos a conseguir que eso también lo controle en otras situaciones, donde la frustración, donde el enfado, donde la ira, les lleva a hacer esto. Pero para que entendamos esto, también es importante una cosa muy esencial. Y es que, por favor, hablamos del entrenador psicológico, no hablamos del psicólogo clínico. Quitaros de la cabeza ya por una vez, si fuera posible, lo digo porque hace 33 años que lo llevo persiguiendo, pero no lo terminamos de lograr, que es que nosotros no vamos a curar a nadie. Os pongo el último ejemplo. No hace mucho me ha llegado un futbolista de 11 años, la verdad es que a veces cuando uno piensa si en el mundo del tenis están los padres más centrados o menos centrados con esto de sus hijos, disculpad. Joder, pedí un poco de agua y no han traído otra cosa tan chula. Me he quedado ahí pillado. Mirad, en el mundo del tenis no sé cómo estamos de tocados, pero hay otros deportes que nos superan con creces y el mundo del fútbol es uno de ellos. O sea, hablaba de un futbolista de 11 años, os voy a hablar primero de uno de 14. El otro día me decía el padre de uno de 14, dice, oye, ¿tú qué consideras que teniendo en cuenta que todos los jugadores de la plantilla de este equipo ya tienen representantes, mi hijo que es el único que no tiene representantes de BKTB? Yo creo que sí, porque nunca he creído en esas cosas, pero, joder, si es el único que no tiene, por favor, ponle un representante en su vida, ¿no? Porque, tremendo. Bueno, pues este de 11 años era peor, porque este de 11 años estaba ya fichado por no sé cuántos clubes y, bueno, estaba observado por no sé cuántos clubes y tenía encima de la mesa ofertas para meterlo ya en sus bases, en Valencia y no sé qué otras historias. Mirad, yo soy psicólogo del deporte, 33 años. Yo nunca voy a atender a un chico que tenga problemas psicológicos. Y esto, de verdad, y como he dicho antes que iba a empezar a meter caña, vamos a empezar metiéndole caña a los pseudo psicólogos del deporte, ¿vale? La psicología del deporte, entendemos que la psicología es un entrenamiento, vuelvo a insistir en esto, no curamos nada. Aquel deportista venía, hombre, yo lo que pasa que ya por experiencia y tal, me cuesta menos trabajo percibir cosas, ¿no? Luego la parte patológica también la vamos a mencionar hoy. Este chiquillo venía con problemas, bueno, venía con problemas traumáticos diferentes y ahora ya, mirad la psicóloga que lo lleva, que es clínica, me decía el otro día, jo, estoy muy contenta, porque ahora ya nada más que estoy centrado en la anoresia que tiene. O sea, imaginaros el capacito de cosas que traía. ¿Sabéis cuál es la preocupación de esos padres? Me han dicho, porque me han hecho la historia esta mañana, dice, Quique, ¿sabes? ¿Sabes lo que me han dicho los padres de este chiquillo? Dice, oye, como ya parece que el crío va mejor, ¿puede empezar Quique a trabajar con él para el tema del rendimiento? Entonces, insisto, no es tan extraño que a los padres se nos olvide que son personas antes que deportistas. Y segundo, no es fácil que se nos olvide, o sea, o es muy fácil que se olvide que no hacemos terapia psicológica, que hacemos entrenamiento psicológico, que la terapia lo hacen otros psicólogos. Si vuestros hijos tienen un problema, un problema relativamente serio, que vaya a un psicólogo en condiciones, no a un psicólogo del deporte que no le va a saber atender. Y si le dice que sabe atenderlo, no es verdad. Esto para mí siempre es importante avisarlo porque si no podemos llevarnos algún disgusto, como ahora, insisto, al final veremos. Vale, vamos entonces a ver, en primer lugar, los diferentes ámbitos, ¿vale? Vamos a ver como dos cosas en la tarde de hoy. A mí siempre me gusta, por mucho que yo hable, que hablo más que... ¿Dónde está Laura? ¿Ha llegado antes? A ver, vamos a ver, joven. Es que hasta la hemos criticado, la hemos criticado porque el otro día en la mesa redonda hablaba mucho, yo soy capaz de hablar más que ella, entonces, por mucho que yo hable, realmente son dos ideas. Yo os voy a hacer spoilers y así lo tenéis claro. Yo nada más que quiero hablaros de dos temas, básicamente. Uno es, ¿cómo debería ser nuestro comportamiento en los diferentes ámbitos donde el chico tenista, la chica tenista, tiene que desenvolverse? Y luego, ¿cómo entiendo yo el entrenamiento psicológico no solo con el tenista, sino con los que están en torno al tenista? Porque lo que tampoco vale es cuando el deportista llega y dice, o sea, o la familia llega y dice, bueno, aquí te dejo al tenista, mira a ver lo que haces con él y le sacamos punta lo que haga falta. No, también hay que modificar cositas en casa o cositas en entrenamiento o cositas donde proceda. Pero bueno, vamos a empezar a plantearnos el mundo del entrenamiento, ¿no? que es donde primero podemos pensar en el tenista. Fijaros, ¿qué somos nosotros como padres cuando nuestros hijos van en entrenamiento? Pues como veis ahí, meros acompañantes. No tenéis más protagonismo. Yo sé que hay padres que les gusta tener estos protagonismos, en algunos sitios se ve incluso comportamientos muy curiosos, pero no, no sois más que eso. Sois tremendamente importante porque, oye, en la vida acompañar es una cosa churísima. Mirad, el psicólogo de emergencia habéis oído cuando, por ejemplo, hay una desgracia muy importante y dicen, han ido psicólogos allí. Lo que hacen es acompañar nada más, ¿eh? No creeros que hacen alguna cosa rarísima y tal. No, no, se sientan allí, se quedan al lado de la persona que ha sufrido el trauma fuerte y están ahí un poco para escuchar, que necesita, en fin, acompañar. Acompañar es una cosa que casi nadie sabe hacer, pero es un papel extraordinario. Bien, pues sois eso, acompañante, ya está. A mí me parece una función muy interesante, ¿eh? Una función muy interesante y si la hacéis bien, no imagináis lo que os van a querer vuestros hijos. Un disparate. Un disparate. Cuando estamos en el tenis, estamos tan, y en competición me refiero, estamos tan metidos en el tema que a veces se nos olvida lo más importante de ese momento. ¿Qué puede ser lo más importante después de un partido de tenis de nuestro hijo? ¿O de nuestra hija? ¿Qué pensáis? Si alguien quiere mojarse. Si no lo digo yo. No. 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 todas juegas con trampa y nada, porque bueno, pero vale, bien. Pero, no sé. Yo me imagino que nadie va a decir que gane el partido, ¿no? Faltaría menos. Por eso no nos ponemos nerviosísimos cuando va a ver bien y esas cosas. Eso no lo sé de lo que estamos aquí. Pero, pero es igual. Lo más importante cuando salgan de allí es que nos sigan queriendo. O sea, lo que no puede pasar es que un hijo salga de una pista de tenis y no vea al padre o a la madre sino a un enemigo. Y esto para mí es lo que más me preocupa. ¿Vale? Entonces, ese tema es un concepto que, dejadlo ahí en un laico de vuestra cabeza. Por lo tanto, mirad, siendo acompañantes no van a querer mucho porque van a percibir que efectivamente lo estamos escuchando, lo estamos entendiendo, estamos, estamos para lo que haga falta, ¿vale? Lo que haga falta no son los caprichos, ¿eh? No es esto de haz conmigo lo que quieras que también hay padres de eso, sino es acompañamiento natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salvo casos excepcionales donde efectivamente es que coincida que soy técnico pero eso conlleva problemas y con algún padre, alguna madre hemos hablado de este asunto, en general, es que no somos técnicos. No somos técnicos. Si por lo que sea lo soy, vale, puede ser un caso excepcional, esto es como si aquí hay un psicólogo ahora mismo en esta sala. Chicos, ¿quién soy yo para decirle al padre psicólogo cosas de psicología? Pues ya las sabrá él. Pero los que no somos técnicos, ¿acaso a algunos de los que estamos aquí que no seamos técnicos le hemos dado alguna vez una indicación técnica a nuestro hijo? Pues ya sé yo que no. Ya sé yo que no. Ya sé yo que vamos al tenis y lo estamos viendo y decimos, bueno, si yo no soy el entrenador, ¿cómo se me va a ocurrir a mí decirle dale así o coge el asado o ya cosas un poco más complejas? Por cierto, por cierto, os comento una cosa a modo de truco. Esto es lo que ya se lo he explicado a un entrenador de un crío que está intentando ser profesional en el mundo del tenis. Mira, toda frase que lleve más de cuatro palabras el tenista no la procesa, ¿eh? O sea, que cuando empezamos a darle esas chapas en la pista de, pues no ves que si la coges más atrás seguro que entonces la vas a poner más fuerte. Ya, yo ya no te he oído, ya nada. Nada, porque el estado emocional que yo tengo en ese momento a mí me impide. O sea, es que no puedo procesar más. Entonces, por favor, si alguna vez vais a mandar frase a vuestros hijos de lo que sea, tres, cuatro palabras, te quiero son dos. Y desde luego os digo una cosa, si tienes a tu hijo absolutamente enrabietado, absolutamente hecho polvo y en vez de decirle pues juega así o juega asado y le dices te quiero, seguro que le rompen los esquemas. A lo mejor empieza a bajarle la ida. No es que para la menor duda. ¿Vale? Entonces, eso lo digo como truco, pero bueno, ¿cuál es que eso? Si no somos técnicos no tiene ningún sentido que le estemos transmitiendo cuestiones técnicas y sobre todo si le transmitimos cuestiones técnicas y encima no son coincidentes con las que le debe transmitir el técnico que es la persona de referencia, mal vamos. Porque entonces le estamos diciendo a la mente del niño, no al niño, pero sí a su mente, oye, empieza a conjugar esto en tu cabeza. ya sabes que el entrenador te cuenta cosas, pero no le hagas caso, que para eso estoy yo. Y la mente dice, pero yo no era el acompañante, sí, pero es que me han subido de nivel, ¿no? Entonces ahora soy el acompañante técnico. Ya no te digo nada cuando no somos preparadores físicos. O sea, a mí me sorprende todavía a día de hoy cómo la gente asume riesgos de preparar físicamente a sus hijos antes de salir a la pista. Pero ¿de verdad sabes lo que tienes que preparar físicamente? ¿De verdad cuando tú le dices al crío ponte a correr o ponte a hacer una serie de cosas, una serie de ejercicios, ¿de verdad consideras que estás dándole las indicaciones adecuadas? Ya, con la parte psicológica ni me atrevo, ¿no? O sea, cuando ya aparecemos como psicólogos la cosa no se complica un poquito más. Porque ¿de verdad tenemos conocimientos suficientes para decirle al crío cosas que lo relajen? Por ejemplo, ¿qué solemos hacer ya no con un tenista sino en general cuando vemos a alguien muy alterado emocionalmente? Relájate. ¿Y vosotros no habéis visto que el chico o la chica os mira como diciendo este personaje? Este no sabe lo que me está diciendo. Pero que me relaje y como y sobre todo y sobre todo ¿lo estás tú? ¿Lo estás tú? Esto es una cuestión también que tenemos que analizar. Una vez me he preguntado a un padre no, si yo reconozco me pongo un poco nervioso viendo al crío y tal debería verlo si la respuesta ya la sabe lo que pasa es que parece que quiere que te la confirme yo que no vayas. Si ya él ya tiene bastante con lo que con las emociones y los niveles de activación y las ansiedades y las cosas que le van a pasar ahí ¿no? No hace mucho una chiquilla estaba en clase yo tengo bueno los alumnos míos son un poquito más mayores tienen 18 y tiene 20 años y estaba en clase y esta chiquilla por lo que sea se puso con una crisis de ansiedad y claro yo la vi allá al fondo que empezó ya ¿no? pues yo no sé si alguien de aquí ha sufrido una crisis de ansiedad pero pareciera que se te va a parar el corazón y te vas a morir y es lo último que va a hacer tu cuerpo pero tú te lo crees ¿no? y y en ese momento claro todos los chavales que ven alrededor hicieron lo que lo que es habitual en ese momento bueno desde el conocimiento ¿no? que se pones al lado suyo relájate relájate y el otro a punto de ahogarse diciendo si es que me va a dar un infarto al corazón y me va a morir ¿cómo que es que me relaje? este momento más que relajar me estoy intentando ver la luz o algo para saber por dónde va este camino que me lleva a la muerte y tal y al final bastó con decirle a la persona hacerle tres preguntas ¿cómo te llamas? ¿qué haces aquí? y ya bueno si ves que no se le va pasando mucho pues empiezas a preguntarle algo un poquito más complicado por ejemplo ¿cómo se llama tu madre? Pepita no, pero Pepita ¿qué más? Pepita Martínez Ruiz y cuando empiezas a decir Pepita Martínez Ruiz ella misma empieza a gestionar mejor su respiración empieza a mejorar esa cosita que en ese momento le está atacando que no es tan grave como nosotros creemos pero que no sabemos atender entonces de verdad ¿para qué te metes? ¿vosotros lo operaríais de corazón a vuestros hijos? pues entonces no entiendo muy bien por qué si hacemos de psicólogos no lo entiendo entonces insisto yo creo que la clave no está tanto en en no saber como en creernos que sabemos y entonces no de verdad no sabemos pues no nos metamos entonces recordamos somos acompañantes y ya está esa sería una primera cuestión que facilitaría bastante el entorno ¿vale? del entrenamiento con el chiquillo por otra parte también os digo otra cosa y esto sé que os puede molestar pero salvo que sea una cosa así muy especial porque hay alguna fiesta en el club o alguna cosa tampoco iría al entrenamiento es que no tenéis cosas más importantes que hacer os pregunto desde el cariño quiero decir a lo mejor uno dice pues no, mira es que no tengo otra cosa bueno, pues vale pero el crío no lo necesita de verdad hay gente que sí que te cuenta no, no, si me lo pide él hombre, claro si tiene 14 años y lo lleva viendo los entrenamientos desde los 4 no es más que te diga que tal pero realmente yo creo que lo suyo es que vosotros vais lo vais a ver enseguida vosotros vais a ver al crío cuando recibe la clase de matemáticas en el colegio primero que nos dejarían ¿no? pero iríais a ver una clase de matemáticas no tiene mucho sentido ¿verdad? pues aplicar a la misma lógica si al final muchas veces no la psicología en fin sí se necesita una serie de estrategias para mejorar cosas pero otras son de tiene cierto sentido común pero hay que aplicarla ¿vale? y esto para mí es básico bueno esto estaríamos en el entrenamiento pero bueno vamos a los partidos que esto ya tiene esto ya es el nivel champion ¿no? porque en el entrenamiento todavía estamos relajados estamos viendo el entrenamiento no pasa nada a ver no pasa nada Sergio que a mi hijo no lo está atendiendo hoy mucho ¿no? no está Sergio pero estaba por ahí antes o es que a mi hijo no sé qué bueno bueno pero es el entrenamiento pero los partidos en los partidos ¿qué somos? pues si en el otro lado somos acompañantes aquí somos solamente espectadores solamente espectadores como muchos aguadores ¿vale? si se nos ha olvidado que el crío traiga el agua pues le traemos el agua pero ya está ¿eh? ya está somos espectadores porque sabéis qué pasa y aquí es donde ya empieza la cosa a complicarse bastante mirad nosotros somos espectadores pero además espectadores que debemos controlar nuestras emociones o sea nosotros no podemos hacer las cosas que hacemos en la pista y hay gente hay padres muy hábiles que me dicen cuando digo padres son padres y madres ¿eh? o sea no se libra a nadie lo digo porque yo soy perdonadme que utilice el genérico pero padres y madres ¿vale? hay padres que son muy hábiles y me dicen no, no, no si yo pongo cara de póker y a mí no se me nota nada claro porque el crío es tonto no, no el crío te nota hasta el momento que levantas un pelín la ceja porque está pendiente de ti y sabe perfectamente que o no te ha gustado algo o que estás censurando algo y ya bueno y ya si lo expresas emocionalmente o lo expresas verbalmente pues ya ni te cuento ¿verdad? entonces en ese caso pensar que todo lo que estáis provocando en el crío es peor es peor porque pensar que vosotros creéis que le estáis hablando a la criatura y a lo que realmente le estáis hablando yo entiendo que esto es un ejercicio un poquito pero hacerlo por favor a lo que le estáis hablando es a la mente del tenista el niño no razone igual que el tenista cuando está bajo presión igual que cualquiera de nosotros cuando estamos bajo presión no reaccionamos igual y no pensamos de la misma manera por lo tanto como el crío no tiene la misma capacidad de razonamiento por ejemplo tú dices a un niño cabreado y le dices no te cabrees y evidentemente lo suyo es que se cabree más porque se siente tan frustrado no solo del cabreo que lleva encima sino de que tú que eres un adulto no lo entiendes por lo tanto claro yo tengo que girar en otra dirección mi discurso porque si no no voy a saber hacerlo bien como no sé hacerlo bien manifiesto lo que me viene a la cabeza y tú no puedes manifestar tus emociones ya que puede decir hombre faltaría más no, no faltaría más ni menos no puedes bueno no debes claro que puedes no debes porque tu obligación tu responsabilidad como espectador acompañante de ese individuo es ser una persona absolutamente neutra que no me transmitas nada eso no quita ya juega bien se le aplaude se le anima lo que sea ya está todo lo que se salga de ahí ya es excesivo ah pero lo está pasando fatal pero no sé qué bueno pues ya si como menor que es si tenéis que tomar la decisión de sacarlo de la pista de tomar decisiones más drásticas pues tú ya vosotros lo veis pero valorad lo que va a conllevar eso digo lo que va a conllevar porque evidentemente cualquier gesto tuyo transmite un mensaje no el que estáis diciendo sino el que él percibe si yo te digo a ti muy serio que lo estás haciendo mal el más de autoconferro pero además me lo estás transmitiendo con rabia y no es un problema para mí no es un problema que tú me digas que yo estoy haciendo mal mi trabajo en ese caso el juego lo que estoy haciendo sino sobre todo lo que me estás transmitiendo que me lo estás diciendo con rabia algo que te duele y si te duele a ti me está doliendo a mí porque ¿sabes qué pasa? acordaros de la frase de dos palabras porque te quiero él a vosotros y por lo tanto si yo la persona que quiero que además me quiere a mí me está transmitiendo algo con rabia algo no está yendo bien y me lo puedes razonar como quieras pero algo no está yendo bien ahora hablaremos de alguna otra cosa donde también intentéis transmitir y ahí tenemos otro problema que también importa ¿vale? vale por lo tanto no tenemos que mostrar nuestras emociones y si las tenemos deberíamos gestionarlas muy bien y controlarlas muy bien porque de lo contrario yo veo partidos con padres y hombre sí que hay padres que efectivamente claro que transmiten algún que otro mensaje pero por lo menos intentan evidentemente todos vamos a fallar pero intentan hacerlo de una manera neutra el problema es son los descontrolados esos son los que me preocupan o sea que yo no puedo decir que seáis perfectos claro que todos nos vamos a equivocar pero de esta forma me gustaría que pensáis a veces una cosa que yo no sé si habéis caído alguna vez cuando estéis viendo partidos por ejemplo con el entrenador con el psicólogo si vuestros hijos tienen psicólogos vosotros habéis pensado que el psicólogo y el entrenador también tienen ganas de ver a vuestros hijos triunfar ganar pasarlo bien etcétera fijaros en sus emociones difícilmente vais a ver un entrenador que se vuelva loco y es que se vuelva loco mal rollo por lo tanto a lo mejor deberíamos pensar en algo de esto tenemos que saber que le debemos transmitir esta es la cuestión y vuelvo a lo mismo yo lo único que tengo que transmitir básicamente es lo del amor que no se nos olvide yo sé que ahora se ha puesto a mi me gusta que se haya puesto de moda verdaderamente voy a hacer un único comentario político hoy digo que se ha puesto de moda porque joder que un presidente de gobierno diga que se va a retirar unos días o no sé qué porque está profundamente enamorado a mi esa frase me encanta de verdad cada uno la puede interpretar como quiera pero profundamente enamorado yo es que estoy profundamente enamorado de mi hijo es verdad entonces como no quiero que eso se pierda de vista en ningún momento le voy a transmitir amor le voy a transmitir seguridad y poco más poco más no necesita nada más no necesita vuestra sabiduría técnica ni física ni todo lo que vosotros sabéis de gestión emocional no necesita nada de eso seguridad y amor tranquilidad si queréis llamarla así y poco más estoy haciendo algo mal ¿verdad? no, porque además eso es para ellos ¿no? ah, entonces lo suyo vale, vale vale, entonces por eso digo que no hay mucho truco es decir transmitir esas dos cosas pero la cuestión es ¿vamos a transmitir solo esas dos cosas? esa es la cuestión que tenemos que plantearnos e incluso fijaros es que a lo mejor no tenemos que transmitir nada o sea es que a lo mejor esto no es tan complejo como pensáis hoy hoy he oído decir a un entrenador aquí en el club y en un partido dice tiene que aprender a solucionar sus problemas solo esa persona yo sé que esto suena a suena fastidiar ¿no? sobre todo cuando es tu hijo el que está sufriendo ahí pero pero joder pues es que tenías mucha razón es que tiene que aprender eso porque da la casualidad que habéis elegido un deporte que de esto no hemos hablado porque lo doy por supuesto porque lo conocéis todos habéis elegido un deporte que psicológicamente es de los más exigentes que existe haber elegido fútbol o haber elegido otra cosa pero elegís tenis elegís un deporte que es individual elegís un deporte donde no se puede prácticamente valorar la buena jugada porque el error lleva casi forzosamente al fracaso el concepto de fracaso en sí mismo es extremadamente duro etcétera ¿no? entonces insisto habéis elegido un deporte donde tiene que aprender una cosa que ojo y esto enlaza con lo último y quería comentar lo de esta diapositiva con algo que es tremendamente importante y que va a tener que aprender en la vida como habéis aprendido todos y es gestionar la frustración esta vida no es una vida cómoda seguramente todos habéis tenido vuestros más y vuestros menos con la vida y por lo tanto en tanto que no es una vida especialmente cómoda y va a tener que aprender frustración pues igual que va a aprender en el tenis felicidad y va a aprender otras cosas que no son tan bonitas pues una de ellas va a ser esto y enlaza como decía con lo último es que tampoco necesita que ser ni superman ni superwoman no tenéis que ser los protectores de nadie yo una de las cosas que más me preocupan de los padres de deportistas en general y de tenistas en particular es que seguimos teniendo un concepto de protección excesivamente grande como el pobretico está sufriendo mira yo permitidme que os cuente no es lo habitual en estos casos pero como yo aquí me siento muy cómodo y al final cuento un poco lo que creo conveniente y lo voy a hacer cuando hace va para 12 años que murió mi mujer me acuerdo que una de las cosas que a mí me preocupaba era cómo hacerle ver a los críos esto y tuve la suerte fijaros aquí no fue un psicólogo aquí fue un médico de paliativo absolutamente espectacular y ya cuando ella estaba bastante malica vino este hombre y le dije eso digo no me preguntó él de hecho me pregunté porque claro con lo dijo hacemos una cosa que hacemos fatal siempre y es intentar protegerlos tanto que intentamos ocultar hasta lo que es más que evidente y me acuerdo que me dijo bueno esto ya está mal cuestión de días digo quizás hablo con tu hijo ya claro digo más allá de que saben que está enferma y tal yo no he hablado nada con ellos tenía 8 y 12 años y dice pues pues mira vamos a empezar por ahí o sea él venía a practicarme la medicación que había que ponerle y una serie de cosas y tal y dice vamos a dejarnos de rollo vamos a lo importante y mira te vas a seguir esta tarde a merendar con ellos y te plantas con ellos y se lo cuentas digo se lo cuento como y se lo cuentas exactamente de la siguiente manera eh bonico tal lo que sea como te dirijas a yo habitualmente eh vuestra madre se está muriendo ya está es que lamentablemente la vida no tiene más truco que esto entonces muchas veces tenemos por cultura una necesidad de proteger tal que a veces por proteger tanto dejamos que ellos vayan adquiriendo la resiliencia la resistencia que ellos van a necesitar en la vida ojalá que no tengan que encontrarse con situaciones tan lamentables como esas pero si se encuentran pues ya está y si lo que se encuentran en la pista es que están sufriendo pues tendrán que aprender sobre ese sufrimiento eso quiere decir que lo vamos a dejar como cosa perdida no eso quiere decir que nosotros cuando proceda que esto es otro de los fallos que cometemos cuando proceda ya hablaremos con ese crío de cómo tiene que intentar la siguiente vez no sufrir pero de verdad les vas a intentar explicar que no sufran la pista cuando está llorando a moco tendido déjalo déjalo vale bueno oye funciona muy bien esta cosa me parece extraordinario esto yo quiero uno de estos luego me lo puedo llevar esto es el club lo paga y ya está ya sabe bueno sobre los viajes esto también es otro tema que me parece me parece interesante ¿no? conductores ya está o sea os lo estoy poniendo de verdad mirad podéis estar más o menos de acuerdo con la charla pero no me diréis que no os lo estoy poniendo fácil fácil ¿eh? fácil ¿qué tenéis que hacer cuando vayáis de viaje con vuestros críos al tenis? ser conductores y cuando volváis del viaje conductores profesionales mira esto lo ha hablado con Antonio González Palencia dice bueno y Zarate con Yecla porque hemos ganado 15 minutos con la autovía dice pero yo creo que Yecla me lo contaba a modo de broma ¿no? dice Yecla es de las mayores de las ciudades más responsables de que hayamos perdido tenistas en la región de Murcia porque vosotros si imagináis lo que es volver desde Yecla hasta Murcia habiendo perdido un partido con unos padres explicándoselo a su hijo sí, 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 sí ya, ya pero claro Antonio se ha puesto en la sede de la federación y te ha dicho ¿no? pero 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 reconoceme ¿no? que si no hace falta 100 kilómetros si basta con con trasladarse 15 minutos basta con 15 kilómetros no nos reímos pero nos reímos pero como me preocupa esa risa porque seguro que nadie ha vivido esto pero vaya tela somos conductores ya está si de hecho vamos a ver si de hecho no lo deberíais llevar vosotros si lo ideal sería que lo llevara su entrenador en todo caso pasa que el entrenador es un imposible ¿no? plantearse llevar a y más ahora tal como está este club ¿no? que tiene un montón de jugar jugando por ahí como para coger un autobullo empezado y dejarlo por todos los sitios imposible pero ya que tenéis que ayudar en ese sentido ya que no es porque el ideal sería insisto sería el entrenador pero ya quien porque además va a ser el que lo va a saber tratar el que va a saber mirar yo sé que a vosotros también os molesta mucho si yo se queda aquí hoy no voy a sacar muchos amigos pero bueno si sirve para lo que quiero que sirva me va bien los que mejor conocen a vuestros hijos como tenistas no son vosotros son vuestros entrenadores o sea no es que para menos duda si llevan poco tiempo no pero si ya llevan unos años vamos son los que mejor lo conocen son los que mejor saben qué cosas decirles son los que mejor saben cuándo mejor dejarlo ahí aparte etcétera entonces serían ellos pero como insisto como eso no es posible porque sería inviable sois vosotros y vosotros que sois los acompañantes estos que comentábamos antes pues ha sido conductores ya está ya está no queremos más nada de hecho de hecho si alguien empieza a notar que mi hijo va más cómodo a un partido de tenis con otra persona que no sea yo pues me lo tengo que empezar a hacer mirar que posiblemente aquí no hay nadie así pero por si acaso entonces somos conductores y dentro de que somos conductores somos facilitadores pero siempre en la misma línea de lo que he dicho antes de qué necesitas pues eso preparar las cosas que esta criatura tenga que si se va a tirar un día entero en un club pues eso es lo que necesites de comida lo que necesites de ropa lo que necesites de lo que sea y en todo caso fijaros que os pongo capacidad de escucha no digo capacidad de comunicación que todos los padres tienen una capacidad de comunicación acojonante para explicar todo lo que tenéis que explicar al niño cuando las cosas las ha hecho mal sino para escuchar es muy diferente mirad esto no es me siento mal por el partido que he jugado hoy y entonces tú le das toda una lección magistral de por qué se siente mal si eso él lo sabe mejor que tú no escuchar o sea facilitar la escucha vuelve a ser lo del acompañamiento que decíamos antes es decir yo voy contigo y voy conduciendo y me hago el muerto como dice el chiste ¿vale? y si tú en un momento dado bueno incluso puedes lanzar alguna pregunta si quieres y si verdaderamente la haces para escuchar no para exhibirte tú ¿vale? es decir si yo le hago una pregunta al crío bueno ¿cómo te encuentras? y el chiste y el chiste pues fastidiado tal basta con hacerle un gesto y si él quiere hablar hablará el problema es cuando la pregunta es una pregunta trampa y es pero ¿cómo te encuentras? no pues hombre de fastidiado claro es que tú si hubieras jugado el partido como yo te dije y tal y entonces ya empiezas tú a hacer tu exhibición si sabemos que sabes un montón pero no nos interesa y menos al crío que es el que verdaderamente va a sufrir si encuentra ese tipo de 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 machaquio y vuelvo a decir la broma ¿no? y si encima has jugado a 100 kilómetros de tu casa pues es una hora de 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 charla y eso puede ser tremendo ¿no? como decía no hace falta que mostréis vuestra sabiduría lo sois y y ya está ya os damos el premio a los más sabios de de todo de lo que queráis había antes un humorista que que se ponía no sé si acordáis se ponía medalla ¿no? cada vez que contaba un chiste y hacía así ¿no? poneros todas las medallas que queráis pero en este caso de verdad que no son necesarias de verdad que lo digo puede parecer feo pero no lo digo con rabia ni con nada lo digo de verdad desde el cariño porque es una pena que a veces no nos demos cuenta que con algo tan sencillo como esto pues pues ya está ¿no? y y hacer una reflexión sobre esto último mirar a ver quien necesita el momento comunicativo porque si es tu hijo fantástico pero si eres tú ya te esperas para otro día o se lo cuentas a tu mujer o a tu marido cuando lo veas después o se lo cuentas a tu primo de cuenca si es que necesitas decir mi hijo ha hecho un partido hoy no sé qué no sé cuánto pero no se lo cuentes a él ¿vale? porque él sí que no necesita no tiene ninguna necesidad de saber cómo te encuentras tú entre otras cosas porque ya lo sabe y esto es esencial ¿eh? él ya sabe si tú estás cabreado si no sé si me vas a castigar con no ir al cine en fin lo que habitualmente hagáis con ellos estáis muy engañados porque estáis tremendamente interesados en ninguna pregunta hasta ahora está todo clarísimo ¿verdad? lo digo pues si alguien tiene algo que preguntar insisto cuando queráis bien otra cosa tremendamente importante por aquí tenemos alguna entrenadora la relación con el entrenador ¿vale? esto es otra cosa que también sería interesante que nos aprendamos a gestionar un poquito ¿no? mira primera cuestión importante el entrenador no es nuestro rival y yo sé que ninguno de los que estéis aquí pensáis eso pero a veces lo pareciera a veces lo pareciera cuando pensáis que el entrenador no pone a tu hijo en la pista del pepito aquel con el que yo sé seguro que tendría que estar entrenando o cuando el entrenador no le ha prestado toda la atención que nosotros sabemos que mi hijo merece y que injustamente ese entrenador no lo ha hecho o cuando el entrenador esto lo llego a oír ¿eh? yo estoy diciendo cosas que oigo ¿no? que me invento o cuando el entrenador tiene la osadía de cambiarlo de pista para bajarlo de nivel esto ya es ciencia ficción ¿vale? no es nuestro rival es decir eh hay venido un club digo Jeklo digo el que sea hay venido un club y os habéis fiado de esto vosotros eh eh os planteáis de verdad si el profesor de vuestros hijos en el colegio luego en el instituto y en la universidad es vuestro enemigo y hace las cosas para facilitar a vuestro hijo ¿de verdad seréis capaces ahora mismo de decir el nombre y apellido de cada uno de los profesores que han tenido vuestros hijos desde y algunos son pequeños todavía pero que han tenido vuestros hijos desde desde aquella desde bueno desde que empezaron a ser escolarizados ¿de verdad seréis capaces de plantear que los profesores hicieron cosas en contra de vuestros hijos? yo creo que sí que siempre hay evidentemente pues un entrenador malo un profesor malo etcétera pero no debe ser lo habitual entonces a veces a veces nos pierde un poquito esa cosa ¿no? sin embargo ese entrenador que no he puesto rival es la persona más importante esto yo sé que también nos escuece un poquito pero es la persona más importante para que nuestro hijo desarrolle esta parcela de su vida o sea el problema muchas veces de los padres y yo que soy padre os entiendo es que consideramos que que como que podemos perder cierto protagonismo y no nos lo merecemos perder ese protagonismo pero es que hay que perderlo desde que lo habéis parido ¿vale? el tema es que a nuestro hijo lo vamos dejando en diferentes situaciones vitales ¿no? entonces ¿qué ocurre? que claro lo tenéis en el colegio y se encargan esos profesores de enseñarles cosas que lo dejéis en el club y son esos entrenadores los que se encargan de enseñarles cosas y estáis delegando en ellos por lo tanto ¿quién es la persona más importante en el desarrollo educativo de tu hijo? pues posiblemente alguno de los profesores que tengan ahora mismo ¿quién es el más importante aquí? pues el entrenador entonces fijaros si por un casual pensáis que el entrenador es vuestro enemigo estáis diciendo que la persona más importante hoy para el desarrollo de ese tenista es vuestro enemigo fijaros qué incoherencia y qué barbaridad más grande es subrayado hoy porque claro siempre podéis coger y iros a la a la Juan Carlos Ferrero que tenéis aquí al lado ¿eh? pagáis la pasta que sea y os vais ahí luego ya si os venís con el rabo entre las piernas pues eso ya será otra cosa si resulta que los entrenadores que hay allí resulta que no son mejores que los de aquí pues esto ya será otra cosa pero esto ya lo tenéis que aprender vosotros por ensayo y error y cada uno oye que tome su decisión ¿vale? bien por lo tanto como no lo vamos a sustituir en ninguna parcela deportiva lo que tenemos que hacerlo es dejar que fluya ¿veis? poneros otra vez en el papel que os estoy pidiendo desde el primer momento simplemente eh conductores personas que escuchan que acompañan buen rollito lo vais viendo ¿verdad? entonces ese buen rollito vamos a dejarlo que sea en ellos y sobre todo y sobre todo vamos a aprender juntos a lo mejor lo que sí que podéis hacer y esto los entrenadores yo no sé si lo hacéis mucho pero a lo mejor lo que sí que podéis hacer es acercaros al entrenador ¿eh? yo intento lanzar de vez en cuando algún mensajito de mejora ya cada uno que coja el que quiera pero preguntarle al entrenador mira mañana yo que soy de Murcia ¿no? mañana me voy a Yecla una hora ¿qué sería bueno yo que hablara con mi hijo en el coche con él? en vez de ser tan sabio pues a lo mejor el entrenador te sorprende y te dice oye mira pues ¿por qué no le comentas un poquito que allí va a hacer frío o que no sé qué o que va a jugar con una persona? cuidado no ya sabes que es el número 7 lleva 25 puntos más que tú y entonces no no si no oye pues mira vas a jugar con gente que viene de no sé dónde o tal cosas que sean productivas que sean positivas que sirvan para que el crío ¿vale? o no o a lo mejor dice no mira háblale de su última película porque lo mejor es que no le hables de nada de tenis hazle caso y a la vuelta igual oye mira estoy muy enfadado ahora ya sin que él me vea ¿no? voy al entrenador oye estoy muy frustrado por el partido que ha hecho hoy mi hijo no sé muy bien qué hacer qué decirle que no sé qué y que te diga él un poquito alguna cosa y a lo mejor bueno pues con ese con esa idea que te haya lanzado pues tú ya haces lo que consideres más o menos pertinente ¿vale? muy bien pero hay más cosas hay más cosas mirad vuestros hijos van a hacer antes de mencionar alguna de pasada alguna alguna cosita pero vuestros hijos además en la época en la que están aprendiendo tenis sobre todo por las caras que veo aquí ¿no? y luego también y luego también porque porque yo que estoy trabajando ahora con algún tenista un poquito más mayor pues estas cosas son perfectamente aplicables a él ¿no? y ahí tenéis algunas de las cosas básicas en las que sí deberíais preocuparos más porque pensar que un tenista que no tenga ordenado todo ese tipo de cuestiones todo ese tipo de hábitos es un tenista condenado al fracaso por lo tanto no solamente preocuparos de si su físico su técnica su psicología su no sé qué está bien sino también de una serie de cosas como por ejemplo si come adecuadamente o no nos hemos asesorado con nuestro hijo que hace un esfuerzo físico superior a la habitual a su edad puesto que le estamos pidiendo una exigencia física que no es lo normal en un crío que simplemente haga su hora de educación física en clase y poquito más estamos llevando cuidado con qué tipo de alimentación tiene y ya no me ya no digo sólo cuáles son las pautas nutricionales que le habéis marcado o que os ha marcado algún profesional que ya eso sería demasiado a lo mejor pero vigilamos mínimamente la conducta alimentaria de nuestros hijos no lo sé es una persona ordenada porque fijaros qué cosa más curiosa a veces le pedimos a los críos que jugando sean ordenados y ese orden que no deja de ser un orden mental se lo enseñamos también en casa están ordenados en casa aquí no estas preguntas que yo haga por supuesto no quiero que me las conteste salvo que alguno quiera luego decir algo es solamente para reflexionar le pedimos si se ordena en casa este crío cuando llega a casa su ropa sucia va a la ropa sucia su cama la ordena a él su ropa para vestirse todo o somos las chachas y el chache del niño y se lo ordenamos nosotros en el segundo caso estamos haciéndolo mal digo pues si alguien no tiene claro dónde está la respuesta aceptada ¿vale? en el estudio el estudio también lo tenemos medianamente organizado o o el estudio es esa cosa que utilizamos de vez en cuando también para castigar ¿no? pues ahora te va a tocar estudiar no o sea ¿lo tenemos organizado cuando toca? ¿o lo metemos con calzador en una planificación diaria que ni nosotros como adultos seríamos capaces de mantenerla? ¿está pasado? esto es para que le diera un poco de agua con lo interesante que estaba en este momento la chalda ahí podéis ver que no quedan muchas lo digo para los que estén así más cansados vale pues eso gracias está organizado el tema del estudio le tenemos organizado también le ayudamos a organizarse el ocio y el tiempo libre y ya no digo nada a las redes sociales o ya ni videojuegos y cosas por el estilo es decir esto en nuestros hijos con el tema de las redes sociales los videojuegos y tal es anchas castillas o tiene un cierto control en fin estas preguntas estas preguntas son importantes pero yo iría más lejos no solo como modelo como somos pues claro esto de que de que yo tú no vas a no vas a estar con las redes sociales pero tú si estás esto como como se lo explicamos complicado eh digo porque de estos padres incoherentes también me encontro unos cuantos pero yo como bien o yo puedo comer como sea y te obligo a comer de otra manera yo soy ordenado pero tú o sea yo no soy ordenado pero tú sí en fin todo este tipo de cuestiones intentamos ser coherentes lo digo porque el mayor aprendizaje es todo creo que lo sabéis todos no es lo que yo le diga a mi hijo sino lo que yo le muestre por lo tanto en esa muestra de comportamientos de hábitos míos soy el modelo ideal que necesita mi hijo porque eso sí es una obligación mía un crío que es pequeño todavía está por aprender y entonces sí puede cometer errores pero yo no debería cometerlos vale que no tienen libros de instrucciones vale que no sabía cómo hacer esto pero una vez que sé que esto es importante lo hago y claro tú puedes decir bueno es verdad que yo me tiro dos horas en las redes sociales pero a mí no me ve bueno que dices tú que no te ve o que dices tú que a lo mejor no se entera que esto es muy habitual ¿no? con el tema de los críos esto os he contado antes del caso de ese personal mío porque ahí fue cuando yo aprendí por ejemplo que en el tema del duelo cuando muere un familiar joder por favor que sea el primero en enterarse no el último ¿no? porque si no al final le vais a tener que explicar muchas cosas que no vais a saber explicarles seguro pero bueno ese sería motivo de otra cosa ¿vale? entonces esta cuestión también entra ahí por eso el psicólogo ¿vale? cuando se encuentra con padres con los que va a trabajar no solamente le interesa si tu hijo tiene una derecha o un revés mejor me interesa todo esto porque si esto no está bien armado da igual da igual como arme el revés o la derecha da igual tenemos muchas probabilidades de que ese crío no salga bien la cosa y mientras que sea que no sale bien la cosa en el mundo del tenis no pasa nada porque al final pues bueno no ha sido tenista no pasa nada pero como no salga bien a nivel personal pues hombre la cosa ya sigue más dolorosa ¿eh? bien a su vez a su vez me preocupan más cosas porque claro alguien puede pensar bueno hasta aquí pues venga pues está bien pues son los consejitos del psicólogo este que ya llevo algún año algún tiempo con los contenistas pero me preocupan más cositas me preocupan estas que vemos aquí porque estas si me las encuentro yo ¿vale? y aquí es donde os digo que cuando me encuentro algunas de estas cosas algunas si las voy a atender porque las puedo meter dentro de mi entrenamiento psicológico pero otras no te extraña que te tenga que decir oye hay que buscar otro psicólogo que nos eche una mano porque mirad tampoco vamos a entrar en todas pero por ejemplo si yo empiezo a encontrarme con conductas autolesivas por ejemplo y en algún caso me las he encontrado y algunos padres se han sorprendido cuando de pronto le he dicho oye he visto cosas raras y te dice ah pues no me he dado cuenta de esto pues chicos vamos a atender porque en definitiva una conducta de autolesiones por ejemplo no deja de ser una llamada a la atención donde se está diciendo tengo una agonía tal en mi vida que mi única forma de transmitirlo es pegándome golpes contra la pared estoy exagerando son más sutiles ¿no? lo hacen de otra manera no sé si sabéis que ya somos pues no sé si era uno de los primeros países de Europa con más conductas suicidas en en jóvenes y desde luego la primera o la segunda causa más importante en esas edades ¿no? de fallecimiento entonces creo que a veces hay que atender un poquito a esto y a mí como psicólogo ya no del deporte sino como psicólogo en general me puede preocupar mucho esto y ahora vais a entender el ejemplo que he puesto al principio si a mí me llega un crío que juega muy bien al fútbol que tiene 27 contratos encima de la mesa y que no sabe con qué equipo va a fichar al final pero me hablan de un crío apático muy solitario muy triste muy no sé qué comprenderéis que su desarrollo deportivo a mí psicólogo del deporte insisto más de 30 años me importa muy poco me importa muy poco lo que me interesa es conducir a ese crío donde hay que conducirlo y explicarle a esos padres que se me han despistado por alguna razón y entonces ya el psicólogo clínico pues le explicará cómo hacer determinado tipo de cosas pero sobre todo el problema es que ese tipo de de soledad de falta de empatía de problemática recordad que vuestro vuestro tenista era primero persona ¿verdad? entonces también es estudiante puede ser que tenga problemas en el entorno de los estudios de los amigos de lo que sea me trae una carga de problemática emocional que puede estar anunciándome otros problemas esto es lo menos habitual también os lo digo es decir yo no voy a atreverme a decir un porcentaje pero es bajísimo el porcentaje de deportistas que efectivamente me encuentro así pero sí que es verdad que últimamente por lo que sea sí que he visto alguna otra cosa que no me ha gustado porque a veces que un crío sea apático que tenga falta de motivación que parezca que su autoestima está baja y tal pues a lo mejor es simplemente porque no gana los partidos o porque no juega bien o lo que sea y sin embargo lo mismo eso es todo o sea es una especie de fachada que esconde algo más importante como puede ser una depresión se me ocurre entonces por eso digo que bueno que estemos un poquito alertas fijaros si en vez de estar tan atentos ¿vale? tan atentos a si rinde bien a si el entrenador está haciendo lo correcto a si estamos consiguiendo resultados a si no sé qué hacemos lo que he dicho y simplemente escuchamos simplemente acompañamos simplemente somos una persona de referencia importante para ese chiquillo a lo mejor a lo mejor podemos detectar antes de que pueda ocurrir cualquiera de estas cosas pues hombre pues un problemita que podemos solucionar con una simple conversación ¿vale? bueno ya como he dicho antes cuando tenemos chavales que están hasta las 2 de la mañana con sus videojuegos sus historias y tal pues apagamos bueno como he dicho que íbamos y teniendo porque bueno quiero básicamente como ahora vamos a terminar ya con la última idea son 10 minutos más no sé si somos capaces de aguantar todavía 10 minutos más por favor sí y ya si queréis pues abrimos un turno de preguntas hasta cuando queréis vale entonces como tenemos todo eso nos hace falta un entrenamiento psicológico es decir de alguna manera os he intentado demostrar que nadie como decía mi madre nadie nace aprendido como nadie nace aprendido pues necesitamos que nos den algunas ideas bien de ahí aparece un entrenamiento psicológico con quien con los protagonistas que acabo de mencionar aquí por una parte el tenista por otra parte su entrenador por otra parte los familiares con el tenista que vamos a hacer bueno básicamente lo que os podéis imaginar no vamos insisto en esto no vamos a tratar ningún problema psicológico no vamos a solucionar ninguna patía ninguna perdón patología psicológica porque insisto que eso si el psicólogo del deporte es honrado lo va a derivar a quien tenga que derivarlo vale esto no es una cuestión porque esto la gente de verdad todavía hay mucha incultura en esto esto es como cuando el médico de familia no te atiende no sé qué problema de la piel el médico de familia o sea nosotros vendríamos a ser como ese médico de familia de alguna manera es decir ¿cómo voy a atender yo un problema de la piel si yo no soy el médico especialista en eso? yo creo que esto lo entendamos todos pues esto pasa igual yo sí yo puedo enseñarle yo puedo intentar efectivamente trabajarle cosas de disciplina en su entrenamiento global digo global técnico, físico y psicológico si puedo intentar evidentemente trabajarle ese es uno de nuestros objetivos pero bien llevado para que se obtenga un rendimiento psicológico mayor si puedo enseñarle y es mi obligación enseñarle pautas psicológicas para entrenar y compendir de una manera adecuada si puedo analizando cuáles son las diferentes problemáticas que ocurren en el desarrollo en este caso del tenis tanto en el entrenamiento como en la competición probables pues cómo hacerle frente a ese tipo de cosas me paro un momentico ahí pero lo que no le voy a curar es una depresión porque no porque no debo hacerlo porque no sé y si sé no sé como si va a saber un psicólogo clínico entonces vamos a ese lado pero además de esa de esa parcela psicológica que si me toca a mí y que puedo echar una mano si puedo intentar trabajarle algunos problemas ajenos al tenis que si me van a llegar con toda seguridad es decir me van a llegar seguro pues algún bueno siempre que esto es como el entrenador físico y técnico es decir siempre que el psicólogo consiga una buena relación con el tenista que es lo que tiene que conseguir si no mal vamos es muy probable que me llegue cuestiones de tipo educativo seguro si les preocupa temas de una nota que ha sacado o lo que sea temas relacionados pues a lo mejor o con algunos conflictos que tengan en casa con los padres con el hermano con quien sea temas relacionados pues a veces con los amigos van creciendo esos críos y entonces temas relacionados seguro con parejitas novietas novietes en fin lo que sea ese tipo de problemática ya he dicho problemas pero no vamos a ponerlo entre comillas ajenos al tenis no están ajenos al tenis porque a veces no vemos a nuestro hijo centrado en lo que tiene que hacer y claro es que no tiene nada que ver con el entrenamiento fabuloso que ha hecho el entrenador es que tiene en su cabeza otras cuestiones que no están pitando que no están gestionándose bien entonces bueno pues ahí podemos entrar también si eso ya digo derivar en algo absolutamente importante pues damos otro paso ya pero si nos movemos a ese nivel eso si nos puede si nos puede tocar y sobre todo y sobre todo porque además la va a necesitar no solo en el tenis sino en su vida en general vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver con habilidades emocionales y sociales ¿vale? es decir con la sanidad que uno tiene que manejar en la vida pues de control emocional claro pasa que a veces dice ya pero no pero no lo consigue claro vuelvo a lo del revés que ¿cuántos años necesito tu hijo para hacer un revés en condiciones? pues un revés es más fácil que adquirir una habilidad emocional por ejemplo entonces magia insisto es difícil de hacer ¿vale? ¿qué hacemos con el entrenador? pues el entrenador ya sabe lo que tiene que hacer él como entrenador pero yo sí le puedo echar una mano a lo mejor en mejorar algunas de las cuestiones que tengan que ver yo diría que con dos cosas básicamente una en cómo comunicar mejor tanto con tenistas como con familiares porque no quiero echaros solo la culpa a vosotros también ellos a veces no son hábiles comunicando entonces chicos si el mensaje es este bueno pues transmítelo como hay que transmitirlo pero a veces hacemos cosas muy raras de estas que hacemos en la vida todos ¿no? de no pero él ya lo sabe porque yo una vez le dije en fin si es cara a cara directo y tal siempre va a ser un sistema de comunicación bastante mejor que cualquier otra cuestión y con el tenista ¿vale? porque a veces tampoco el entrenador con el tenista pues termina de de conexionar bien entonces bueno pues intenta de alguna forma hacerlo y luego a nosotros a los psicólogos nos viene muy bien no que se convierta en un psicólogo porque yo no yo no me atrevería nunca a decir que me voy a convertir en un médico por lo tanto por favor no seamos tan atrevidos ¿verdad? pero sí que puede detectar cosas y es muy interesante porque a veces entrenadores que están bien trabajados en ese sentido te detectan enseguida si este crío tiene alguna falla vamos a llamarla así de tipo psicológico entonces bueno me puede ayudar me puede ayudar a decirme oye mira yo lo he visto por aquí yo lo he visto que no termina de gestionar bien determinadas cosas o que le falta confianza o que bueno pues vamos a investigarlo ¿vale? entonces que estén capacitados a ese nivel a mí me interesa me interesa bastante y con los familiares pues un poco a recordaros lo que os he dicho en la primera parte de la conferencia a que están aquí para disfrutar a que son nuestros hijos a que tenemos que escucharlos a que tenemos que en fin hacer lo que podamos pero en cualquier caso sí que tenemos que intentar ayudar también en que se acople lo mejor posible a la dinámica entrenador-tenista la relación entrenador-tenista padre es un triángulo a veces que para que sea un triángulo exacto tiene que ocurrir algo absolutamente extraordinario pero cuando ese triángulo funciona bien sí que tenemos unas opciones muy interesantes de desarrollo deportivo porque vamos a tener un chiquillo que va a funcionar muy bien en el plano personal digamos y encima va a ser bien llevado por las personas que lo acompañan yo casi que voy a terminar con esto y dejo turno de preguntas creo que llevo no sé si llevo me lo hace una hora o así puede ser o un buen rato por lo menos en cualquier caso ahí tenéis un resumen un poquito de lo que hemos de lo que hemos hablado simplemente recordarlo y recordarlo en primer lugar a entrenadores y padres deciros que el protagonismo en esto del tenista es solamente la persona que interesa en esta cosa los demás estamos muy bien el psicólogo es muy chulo el entreno también el padre es una cosa maravillosa todos los roles que tenemos pero no no somos relevantes o sea somos relevantes para ayudar pero no somos los protagonistas para nada sí que estamos para facilitar y ayudar mucho todo lo que podamos y para eso necesitamos pues aprender y hacer las cosas como más o menos ¿no? el desarrollo del tenista no nos corresponde a nosotros a nivel psicológico le corresponde al psicólogo ni siquiera al entrenador a nivel técnico le corresponde al entrenador y a nivel físico pues le corresponde al preparado físico sin lugar a dudas una cosa que yo de verdad que veo cada vez más ausente y no sé si por las redes sociales también que lo facilitan no tengo ni idea pero es que de verdad que si se nos ha olvidado el tema del cariño que lo volváis a coger otra vez que que es muy bonito que es muy bonito tener cariño por nuestro hijo y por la gente que nos rodea y que ese cariño nos va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar que es un aprendizaje absoluto esto es fundamental es decir si creemos que ya lo sabemos todo es que estáis muy muy equivocados en cualquiera de las áreas y nosotros también los técnicos y por último que a pesar de todo lo importante y todo lo que nos jugamos y la locura que eso nos monta y tal que esto solamente es un deporte y si me atreveis y si me atrevo a decir más yo diría que es un juego y ya está y ya está que oye que tenemos la suerte o la desgracia no sé a veces lo que es de que el chico diga de jugar un montón y al final puede hacer otras cosas también pues oye maravilloso maravilloso ¿vale? pues que bien me ha venido esto de verdad ahí tenéis bueno algunos sitios donde me podéis localizar para darme follón insultarme si me sustento no puedo hacer caso aquí para lo que necesitéis ¿alguna duda pregunta cosa? yo si no me preguntáis nada como soy un optimista radical pensaré que ha sido tan extraordinaria la conferencia que no he dejado ninguna duda pendiente que no he dejado nada 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 Gracias.